Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, chicos del quinceo, el cerro de tus pasiones, mi nombre es Marco Malvido y les doy la más cordial de las bienvenidas a este, su programa favorito del deporte michoacano, ya la cuenta regresiva está echándose, está en marcha para iniciar la Liga Expansión, el día de hoy arranca la jornada número uno de Liga Expansión, precisamente con tres partidos, los que vendremos en esta tarde. Juega el equipo de Tapatío frente a Cimarrones, es el partido que inicia, ya revisaremos a detalle la jornada número uno. Tenemos también enlace con el Javier Elzuli Ledesma, subcapitán del Atlético Morelia, que está viajando hacia Tepatitlán. En Tepatitlán tenemos a nuestro corresponsal Juan Arevalo, quien estuvo presente en la rueda de prensa virtual con Paco Ramírez, el técnico de Alteños, que se celebró hace no más de una hora. ¿Qué dijo sobre el Atlético Morelia? En este encuentro virtual que tuvo con la prensa, bueno, lo revisamos en momentos. Tenemos también la entrevista con Morelia Chávez, ella es una gran basquetbolista michoacana, que es seleccionada sub-17, que ya fue campeona centroamericana sub-17 con la selección mexicana, y que viene de participar en un campamento con Gustavo Ayón. Vamos a platicar sobre la experiencia. Quédate con nosotros porque tenemos muchísimos temas, revisaremos a profundidad el plantel de Tepatitlán. Michoacán, comparte esta transmisión. Si nos sigues a través de los dispositivos digitales, gracias, participa, forma parte de Ecos del Quinceo. Si nos sigues a través de nuestra casa, Canal 6 Media Group, recibe un caluroso saludo, buen provecho. Si estás disfrutando alguno de los platillos típicos, tradicionales de Michoacán, compártenos cuál es, cuál es tu favorito. Dinos, de qué manera te sientes orgulloso de este maravilloso estado. Arrancamos con la información, no sin antes saludar a mis compañeros y amigos aquí en la mesa de análisis. Micho Cárdenas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Todo está por arrancar. Todo lo que se dijo, ya se dijo. Ahora sí, por fin, la pelotita va a empezar a rodar. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marco? Era un gusto, como siempre, estar con ustedes ya un día de ver el debut del Atlético Morelia en esta liga expansión. Creo que todos los que amamos el fútbol, todos los que vivimos en la ciudad de Morelia, pues nos emociona ver cómo va a iniciar la travesía para ascender a la primera división en algún futuro. Pero muy emocionada, ¿no? Por ya conocer, ahora sí, cuál va a ser el once ideal de Ricardo Baliño, que va a saltar al terreno de juego. Pero también es importante siempre conocer al rival, a quién se va a enfrentar. Y creo que el Tepatitlán, pues va a dar también su 100%, ¿no? Ambos van a querer a ganar, por lo que creo que será un partido bastante interesante. Además de que tenemos la entrevista telefónica con el Zuli Ledesma, que su papá estuvo aquí cuando, aquí en la ciudad de Morelia, jugando con el equipo, y ahora ahí tiene la oportunidad de vestir la playera. Así es, mi querida Mitch Cárdenas. Ceder Ávila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, Marco, te saludo con gusto. Arranca la liga de expansión y lo hace el día de hoy con los partidos. En este caso, Tapatío se va a estar enfrentando al cuadro de Cimarrones. Jugará en el Estadio Acron, Marco, allá en Guadalajara. Hay que recordar que este equipo será albergado por el Estadio de las Chivas. Entonces, inicia ya la liga de expansión. Toda la semana habrá fútbol de esta manera. Ayer cerró la jornada con el Tijuana de Guede cayendo, Marco. Sigue cayendo el Tijuana de Guede. Se localiza en la penúltima posición. Y bueno, después de la derrota de ayer contra León, no se le pudo ver todavía completamente. Bien cimentada la idea futbolística que quiere Pablo Guede para el equipo del Cholaje. Mientras tanto, repasaremos también los compromisos que va a arrancar de la liga de expansión hasta el próximo jueves, incluso el domingo, porque esta liga va a traer fútbol nacional. Bueno, fútbol de la máxima categoría y también de la segunda división. Ahí congeniadas, un poco mezcladas. Y bueno, nos espera una semana bastante movida. Sí, una semana a puro fútbol y hay que acostumbrarnos porque así se estará desarrollando la liga expansión. Arrancamos el programa con el tema principal y es que agradecemos mucho a el área de comunicación del Atlético Morelia que nos permita enlazarnos con un jugador que será muy importante a lo largo de este torneo. Estamos hablando de Javier Elzuli Ledesma, uno de los futbolistas más experimentados con los que cuenta el plantel del Atlético Morelia y que fue presentado hoy día como subcapitán de la institución. Muchísimas gracias, Javier, por tomando la llamada. Te saludamos totalmente en vivo. Michelle Cárdenas, Eder Ávila, tu servidor Marco Malvido. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchos saludos a todos. Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Muchas gracias por la llamada. Muchas gracias. Pues, ¿todo bien por acá? Platícanos, ¿cuál es tu sentir, Javier? Ya a poco más de 24 horas de que empiece a rodar la pelota en este Guardianes y en esta nueva era del Atlético Morelia. ¿Cómo te sientes? Pues, primero que nada, contento, ¿no? De regresar a la actividad, de regresar al fútbol, que es lo que más me gusta hacer. Y, bueno, de poder competir, de estar con estos colores, de vestir estos colores del Atlético Morelia. Y, bueno, hay que empezar con el pie derecho en el Patricián, si Dios quiere. ¿Cómo te ha recibido la ciudad? ¿Cómo te ha recibido la afición? ¿Qué nos puedes platicar del entorno que ha rodeado al Atlético Morelia desde que se anuncia que viene para acá, Javier? Y desde que tú, en lo particular, ya estás en esta ciudad. La verdad es que estoy sorprendido con todo el apoyo, todo el recibimiento, un buen recibimiento que me han dado a mí, al equipo. La verdad es que veo una afición muy metida con el equipo, que espera muchas cosas y hay que estar a la altura, ¿no? El compromiso, tenemos una responsabilidad muy grande y hay que afrontarla como es, ¿no? Hay que dar buenos resultados en la cancha para que la gente esté contenta y nos siga apoyando. ¿Qué tal? Te saluda con muchísimo gusto, Eder Ávila, Soli. Te mando un abrazo a la distancia. Me gustaría preguntarte por qué significa para ti ser parte de uno de los dos, pues, capitanes del equipo, ¿no? Arrancar esta nueva etapa y hacerlo, pues, con el liderazgo en tus hombros para cargar esta nueva ilusión en los aficionados. ¿Qué tal, Eder? Buenas tardes. Fíjate, es una responsabilidad y un compromiso muy grande, ¿no? El estar ahí, de su capitán, apoyando a Manuel, yo creo que hay que poner el ejemplo a los compañeros, hay que arroparlos y hay que dar todo, ¿no? Tenemos que ser los primeros en estar corriendo por la pelota y, bueno, en todo momento, ¿no? Dar el ejemplo, a los jóvenes y darles adelante, ¿no? No hay otra cosa, no hay fórmula que dice lo que hay que hacer. ¿Cómo ves, Altepa, Javier? Han tenido tiempo de analizar a este rival, un rival también con un asterisco, ¿no? Porque es de los dos que vienen de Liga Premier, un rival ya dirigido por Paco Ramírez, que tiene jugadores experimentados. ¿Cuál es el análisis que ha hecho el Atlético Morelia de ese primer rival? Sí, esperamos un rival muy complicado. Obviamente, como tú lo dices, está muy bien dirigido, tienen jugadores de calidad, jugadores de experiencia y juventud, al igual que nosotros, hay que respetarlos y nosotros vamos a ir a hacer nuestro partido, tenemos nuestras tareas bien entrenadas y hay que ir a proponer, ¿no? A Catatrán hay que adaptarse lo más rápido posible a la cancha, que es artificial, y el que se adapte más rápido, yo creo que tiene ventaja para poder hacer la valera en el resultado. ¿Qué tal, Javier? Te saluda con mucho gusto, Michelle Cárdenas, para preguntarte, ¿qué te comenta tu papá, quien también vistió la playera del Atlético Morelia por allá en el año de 1985? Y bueno, ahora tú formas parte del resurgir de este equipo. Pues está muy contento que haya venido para acá, que haya tomado la decisión de jugar para el Atlético Morelia y ilusionado también, él obviamente me hizo saber el cariño de la prisión, que esto lo demuestra acá, que su paso por acá, él estuvo muy contento, le fue bien, y bueno, ahora me apoya para escribir yo mi historia acá y vengo por ganas cosas. Oye, Javier, me gustaría preguntarte, ¿qué tanto le puede pegar o pesar al equipo que solamente haya tenido un partido de preparación y lo haya hecho contra un equipo de la tercera división, como es Aguacateros CDU? ¿Le puede pesar mucho al equipo? ¿Cómo visualizas el inicio de este torneo, tomando en cuenta este antecedente? Sí, es importante por ahí los juegos de preparación, obviamente por las circunstancias de la pandemia y eso logramos por no salir de la ciudad y no tener tantos amistosos, pero el entendimiento que hemos tenido, el equipo, estamos entendiendo muy bien lo que quiere Ricky también, el entrenador, y creo que nos va a ir muy bien poniendo de nuestra parte todo lo que hemos entrenado y todo lo que estamos haciendo, si me lo apreciara el rival, obviamente, y estaríamos a ganar, yo creo que nos vamos a ver ¿Qué opinas del plantel que ha armado el Atlético Morelia, Javier? Sabemos que tienes gran experiencia en la categoría, ¿cómo vislumbras este grupo de trabajo en relación a los otros equipos y su conformación en este torneo? Sí, es cierto, estoy contento, es un equipo muy competitivo, tenemos grandes jugadores, sí como experiencia, muchas jugadores de calidad y hay que hacerlo valer en la cancha, ¿no? Porque al final de cuentas los nombres por ahí de experiencia o las promesas del jugo por ahí quedó de lado en la lista, ¿no? Ahora hay que demostrarlo en la cancha y hay que ir partido, partido. Javier, ¿cuál crees que va a ser la mayor fortaleza que tenga este club Atlético Morelia? La mayor fortaleza, yo creo que defender los colores con el compromiso, con la responsabilidad que se tiene que hacer, todo el plantel es consciente del club que representamos, y bueno, lo que queremos también es regresar a la primera edición lo más rápido posible y para eso hay que, pues hay que dar buenas actuaciones y hay que ser protagonistas de la liga. Javier, hablabas de proponer el día de mañana en la cancha de Tepa, ¿esta va a ser una constante, una característica principal del equipo? Sí, constante que tenemos, estamos para proponer todos los encuentros y es lo que buscan, ¿no? Atlético Morelia siempre debe salir a proponer y ganar los partidos. Oye, Javier, una consulta para que la afición lo tenga un poco más, pues en mente, más claro, cuál es la idea de juego que el profesor Ricardo Baliño ha tratado de, pues calcar en este nuevo Atlético Morelia, ¿cómo va a jugar el equipo? Es un equipo muy rápido, muy hábil, todos los jugadores, bueno, el club Atlético está conformado con jugadores de los pies y es lo que vamos a tratar de hacer, ¿no? De generar un buen fútbol, fútbol vertical y defensivamente, pues tratar de encontrar esa solidez que le pueda dar la confianza al equipo de ir a buscar los partidos adelante, Javier, ¿cómo tomas tú el reto de llegar al Atlético Morelia en cuanto a proyecto, proyecto personal, proyecto colectivo? Te lo pregunto porque sabemos que hay una nueva realidad en el fútbol mundial donde la pandemia ha afectado. Sabemos también que en el fútbol mexicano en particular no habrá censos, por lo menos en los próximos dos años, pero sabemos que este proyecto tiene el objetivo claro de llegar a Primera División lo más pronto posible. ¿Eso a ti como futbolista, como jugador, te dice, bueno, me caso con este equipo para buscar juntos el ascenso? ¿O cómo toma, Javier Ledesma, su participación en el contexto actual en este Atlético Morelia como proyecto? Fíjate que yo me decidí por Atlético Morelia con los ojos cerrados, ¿no? A platicar con el director deportivo, a platicar con Ricardo Baliño. Como me convenció al instante. Creo que es un proyecto muy sólido. La gente que está detrás del proyecto tiene muy claras las metas y a pesar de que por ahí esté estipulado en la federación que no habrá censos en este primer año o en segundo, estamos seguros de que haciendo nuestro trabajo dentro del campo, dando buenas actuaciones y resultados, creo que podemos estar muy cerca, ¿no? Y pues es una oportunidad de oro para tener aquí al club Atlético Morelia para regresarlo al lugar que tiene que estar y podemos hacerla, podemos poner más bien las, plantar las semillas de algo grande, ¿no? Javier, ¿vas a ser titular el día de mañana? Puede, puede que sí. No, no les ha comentado el profe si ya tiene su once definido o si todavía lo va a definir en las próximas horas. Sí, o sea, sí, sí hemos trabajado, ya la, trabajamos ya la semana con una idea de juego, obviamente con el once titular para mañana, pero pues igual no nos puedo adelantar esta mañana. Está bien, está bien. Javier, ¿cuándo se van? ¿O ya están en camino a Tepatitlán? Vamos a salir apenas, ahorita en unos momentos vamos llegando aquí a comer el equipo completo y ya partimos. Bueno, Javier, pues no te quitamos más tu tiempo, te dejamos que vayas a la comida juntos con tus compañeros, de parte de toda la gente que hace posible Cos del Quinzón, te agradecemos el enlace, desearles que tengan buen viaje y estaremos al pendiente de lo que suceda mañana, que haya mucho éxito en esta primera jornada y bueno, acá los esperamos pronto. Gracias, Javier. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo para todos, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Pues ahí está Javier Elzuli de Desma, subcapitán del club Atlético Morelia, en este enlace totalmente en vivo con nosotros. Pues dice que van a ir a proponer algo que también Baliño había comentado, evidentemente hay respeto por el Tepatitlán, más allá de que sea un rival con bastantes jugadores jóvenes. Y bueno, dice Javier Elzuli de Desma, que con los ojos cerrados aceptó venir al proyecto Atlético Morelia por quien está detrás y por la visión, ideas y objetivos claros que tiene este conjunto. Seguramente será titular de él, aunque bueno, respeta los códigos del vestidor. Claro, y queríamos que él nos lo comentara de viva voz. Como él lo dijo, ya se ha trabajado a lo largo de esta semana con un once que posiblemente va a ser el titular, quizá con algunas modificaciones, tomando en cuenta que es uno de los capitanes del equipo y el liderazgo que tiene dentro de la cancha, que va a ser muy importante, sobre todo en esta categoría, con los jugadores experimentados, que logren mostrarle ese liderazgo a los jóvenes. Me parece que ya está definido, él va a ser titular, no lo puede decir evidentemente por cuestiones de competencia, esas reglas que no están escritas en el fútbol, Marco, pero sin embargo, espera, sin embargo, perdón, bueno, disculpa, sin embargo se terminan respetando, ¿no? Entonces, pues así es la cosa y Elzuli de Desma, titular mañana, seguramente también será Lodgeborg. Mañana presentaremos quizá, Marco, si te parece, lo más cercano a una posible alineación con la que se puede estar parando justamente el día de mañana el Atlético Morelia. Y me gusta la actitud que tiene, ¿no? Porque lo decía José Luis Higuera, en este plantel va a estar quien quiera venir a aportar, a defender estos colores, porque el Atlético de Morelia, pues es un gran equipo que, bueno, pausó su nombre, era lo que venía siendo Monarcas, pero con los ojos cerrados y, bueno, también su papá, ¿no?, que le comentó desde los ochenta la afición que siempre ha estado con el equipo de la ciudad. Bueno, vamos a dar una pausa. Ahí escuchamos al Zuli de Desma, estás en Ecos del Quinceo. A continuación hacemos enlace hasta Tepatitlán. Estamos en todos lados con la cobertura más completa de este primer partido. ¿Cómo está Paco Ramírez? ¿Qué se siente en Tepa? ¿La gente quiere ver a nuestro equipo? Lo resolvemos regresando del corte. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Un saludo a toda la gente que nos acompaña. Enseguida vamos a dar lectura a sus comentarios. Mientras tanto, vamos a saludar con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Juan Arevalo, quien se encuentra en la ciudad de Tepatitlán como corresponsal de Ecos del Quinceo, para dar a conocer cómo se siente el ambiente, platicar un poco del equipo de alteños, de lo que es el proyecto como tal, qué expectativa hay en esta ciudad, que nos describa incluso un poco cómo es la ciudad de Tepatitlán, que tenemos pocas referencias. Sabemos que habrá tres equipos de Jalisco en la Liga Expansión MX, tomando en cuenta a Tapatío y a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y por supuesto que llama poderosamente la atención la forma en la que está manejándose Tepatitlán, que creo lo está haciendo muy bien a nivel de imagen, y a nivel deportivo, bueno, comenzaremos a saber a partir de mañana. Juan, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Michelle Cárdenas, Eder Ávila, tu servidor Marco Malvido. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Marco. Con gusto estar con ustedes, un saludo a toda la mesa, y aquí estamos a la orden para tratar de aportar todo lo que se pueda. Muchas gracias, Juan. Sabemos que estuviste presente hace no más de una hora en una rueda de prensa virtual que realizó Paco Ramírez, el director técnico de Tepatitlán, con quien hablamos la semana pasada, ya previo al partido. Platícanos qué tal estuvo la rueda de prensa, qué tan concurrida, cuántos medios hubo, qué dijo el buen Paco Ramírez. Fíjate que fue, me llamó la atención, para platicarte, la ciudad de Tepatitlán es una ciudad no muy grande, cuenta con 140 mil habitantes, habría escasos cinco medios conectados, algunos de la ciudad de Guadalajara. Sabemos que los dueños de Tepatitlán son de Guadalajara, tienen antecedente atrista, y son apostados por el fútbol en esta región. Sí, debemos apuntar que es un equipo de mucha tradición dentro de la ciudad. Es una ciudad, es un equipo, perdón, de ciudad, eso me gustaría puntualizarlo, y la idea de ellos es regionalizarlo, porque no es que en ciudades cercanas con baranda, como Pegueros, bueno Pegueros es municipio, como Jalos Totitlán, como San Miguel, sean muy seguidores del Tepat. Es un equipo local, y su intención es apostar por regionalizarlo para empezar a abarcar más allá. Dentro de la conferencia de prensa del señor Paco Ramírez, mostró mucha ambición, decía que busca ser un equipo que vaya al frente, agresivo, se ve que tiene un amplio conocimiento y es un estudioso, ya que está al tanto de cómo está conformado el equipo de Morelia. Ahora a mí me gustaría puntualizar, tratando de leer entre líneas, debemos decir que Paco Ramírez no es un técnico que se caracteriza por ir al frente, por ser muy agresivo. Pero creo que eso es parte del juego de medios, porque nadie va a decir, bueno, yo voy a priorizar la defensiva y a ver cómo nos va. O sea, aún con sus antecedentes, la Volpistas no consideran, bueno, no la Volpistas, pero que trabajó mucho tiempo con Rincardo Antonio La Volpe, no consideras a Paco Ramírez un técnico ofensivo, Juan. No, 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 no. Hay que situarnos en su pasado, por antes, en Chivas, donde verdaderamente era un equipo que no lucía, que no iba al frente. Después tenemos antecedente en Dorados, donde pese a que tenía un buen plantel en comparación a lo que había en la liga, tampoco pudo destacar ni darle un sello característico. Sabemos que trabajó con la Volpe, pero para mi gusto no es que le haya tomado mucho de su estilo. Bien. ¿Qué nos puedes decir respecto a la expectativa que hay en Tepa? Evidentemente se ve muy limitada y muy mermada, porque no habrá acceso al público durante todo el torneo. Pero bueno, ¿qué se dice? Ya nos comentas que este es un equipo totalmente local. Dentro de esa localidad, ¿qué se dice respecto a la promoción de su equipo a esta liga de expansión, que es un logro que ya habían obtenido en el 2018, cuando habían conseguido el ascenso, que no se había dado por temas administrativos o por situaciones administrativas? Y ahora, bueno, están en la antesala de primera división. No sé si sea el tema de moda en la ciudad, si pasa desapercibido. ¿Qué se habla en Tepatitlán de este tema, de este equipo, de este proyecto? Hay entusiasmo en la ciudad. Hay entusiasmo porque hace 26 años que no se estaba en esta categoría. Ya. Podemos definir, o podría definir yo a la ciudad de Tepatitlán como una ciudad supolera. Pero también es preciso puntualizar que la mayoría de la gente le va a Chivas, le va al Atlas, y por cariño personal al Tepa. No es que toda la gente criminalizada sea del Tepa. No es que amen la camiseta del Tepa. Hay un sector, me ha tocado conocer, que sí es muy arraigado. Hay equipos de tradición, al Tepa se le conoce como el equipo del pueblo por sus antecedentes. Hay un pequeño sector donde sí se rescata mucho eso. Siempre percibiría yo, para que se diera a conocer, como el segundo equipo, ¿no? Porque siempre se tendrá a Chivas, a Atlas, pero guardando el cariño del Tepa. Muy bien. Adelante, Eder. Hola, ¿qué tal? Te saludo con muchísimo gusto. Te mando un fuerte abrazo a la distancia. Juan, te saluda Eder Ávila. Me gustaría preguntarte si pudiste un poco platicar con el profesor Paco Ramírez en la conferencia de prensa o si pudo anticipar el once que podría mostrar el día de mañana contra Atlético Morelia. Sí pudimos. ¿Qué tal, Eder? Muy buenas tardes. Sí pudimos platicar un poco con el señor Paco Ramírez. Dentro de los cuestionamientos que le hacíamos era si ya estaba redondeado su plantel, sabemos que el registro para extranjeros todavía no se ha cerrado y él comentaba que él todavía quisiera y está a la espera de un 10, que es lo que le hace falta. Que sabe la dificultad de esta situación por las transacciones, por el presupuesto con el que cuenta el equipo. Sabemos que su base está en el plantel que participó en el torneo Premier el año pasado, del cual salieron superlíderes en el sector hasta donde se abortó, pero no adelantó un once como tal. Todavía no. Sabemos que tiene gente importante como el Loco Guzmán quien fue el goleador del equipo, el Maco Herrobles, Edson Rivera. Sabemos que tiene el plantel completo, nos platicaba que salvo un portero que tuvo una lesión, un portero proveniente de inferiores de Chivas, todo el demás plantel está a la orden. Y una última pregunta de mi parte, Juan, también cuestionarte cómo vislumbras la temporada del equipo de Tepatitlán. Se sabe que por obvias razones con su ascenso es una de las franquicias más baratas en cuanto a su valor de plantilla en el mercado. ¿Crees que a pesar de ser una de las más baratas pueda ser protagonista? ¿Cómo vislumbras este nuevo torneo para esta escuadra de Jalisco? Yo creo que hay que ser bien sinceros y honestos. Creo que esta temporada para Tepatitlán será un torneo de consolidación. Es bien importante lo que dices. Sabemos que en este nuevo formato de la ahora llamada Liga de Expansión hay un tope salarial que permitió no tener jugadores de tanto renombre como había en años anteriores. Sabemos que ya no estará el Guli Peña, sabemos que ya no habrá nombres de esa envergadura. Entonces, sí creo que el Tepat, su objetivo principal deberá ser consolidarse en la categoría. Veo un poco complejo que esté peleando con los primeros lugares porque es un equipo en formación lleno de jóvenes que tendrá a su favor una cancha a la que no están acostumbados la mayoría de los jugadores como es una cancha sintética, lo cual tendrá que jugar a su favor. Pero sí lo veo como un proyecto a futuro todavía lejos de algunas otras franquicias como la del Atlético Morelia que al parecer está redondeada con jugadores con una amplia experiencia en la categoría. ¿Qué tal Juan? Te saluda con mucho gusto Michelle Cárdenas. Preguntarte, ya nos platicaste de todo lo que conlleva el entorno de Tepatitlán, pero ¿cómo perciben al Atlético Morelia como su primer rival? ¿Qué es? Fíjate, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Fíjate que es interesante. Acá la gente es muy optimista. La gente arropa su equipo y sí los comentarios que yo he escuchado confían en que inicie con un triunfo. Sabemos que Atlético Morelia hoy, incluso el señor Paco Ramírez mencionaba varias veces, se refería al equipo como Monarcas Morelia. Todavía hay mucha ambigüedad. Sabemos que este es un nuevo proyecto, un proyecto diferente y que al igual que Atlético Morelia, el Tepatitlán también es nuevo en la categoría. Entonces, la información es poca. La información es poca. Los comentarios se basan más en el cariño y la afición de la gente por su equipo que en un comentario a falta de tener parámetros medibles. Es lo que yo percibo por acá. No hay un comentario especializado todavía porque no conocemos evidentemente lo que estos equipos puedan presentar. ya para ir cerrando, Juan, me llamó mucho la atención los uniformes de Tepa, los están muy padres y creo que también están sumando patrocinadores fuertes, o sea, en el tema comercial se está manejando bien, sus redes tienen una imagen bastante padre, incluso hubo un rediseño de escudo como tal y le agregaron el mote de alteños. Creo que fuera de la cancha está haciendo bien o lo está haciendo bien este equipo. No sé cuál sea tu opinión. Sí, sin duda, creo que están trabajando bien. Habrá que, tendrán que tener en cuenta varios aspectos. No descuidar el fundamento del equipo que como les mencionaba es propiamente local. La idea de cambiarle a alteños no puede todo bien recibir aquí. No hay tanta efervescencia como en Morelia por el equipo, hay que decirlo. A lo mejor por ser una ciudad mucho más chica estamos hablando que será un 10%. ¿Cuántos habitantes nos dijiste bien? 140.000 en la cabecera municipal. Ok. Entonces, no les agradó del todo. Hay que recordar que antes se utilizaba el escudo de armas y según yo la federación no permite que el escudo de armas de un municipio sea utilizado como escudo. Por eso viene un poco el cambio y me comentaba a través de la directiva que la idea de cambiar el mote a alteños es con la finalidad de integrar a los municipios circunvecinos para ir extendiendo este proyecto. Aquí el éxito de este proyecto se fundamentará aparte de los resultados en no olvidar quiénes son los verdaderos aficionados de este club que lo vienen siguiendo de años y décadas atrás. Ok. Y para cerrar nos decías en un principio en la llamada que los dueños del equipo es gente que estuvo en el Atlas. ¿Nos puedes hablar un poquito más de quiénes son? Sí, está como dueño del equipo el señor Víctor Cosío, está como presidente el señor Martín del Campo. Nosotros debemos recordar que cuando Grupo Salinas adquiere el equipo de Atlas, exactamente, se lo adquiere a un grupo, una sociedad que sin duda se decía no tenía buenos manejos y venían acarreando algunas problemáticas económicas sobre todo. ¿Y eran ellos? Ellos estuvieron dentro de ese grupo que manejaba por mucho tiempo al Atlas. Es el antecedente que tenemos. Pues te mandamos un abrazo, Juan, muy correcto y completo tu enlace, tu reporte desde Tepatitlán. Comentarte que el Atlético Morelia sale aproximadamente en una hora rumbo allá, desconozco cuánto sea el tiempo vía terrestre, pero esta noche estarán llegando ahí en Tepa. Perfecto, un gusto saludarlos a todos, esperemos que veamos un gran encuentro y que sobre todo se ponga el buen fútbol en este partido. Ya estaremos esperando acá el arribo del Atlético Morelia, yo calculo que van a estar arribando después de tres horas, es el trayecto que más o menos se hace, entonces por acá estaremos esperándonos ya. Aproximadamente tres horas, quince minutos, bueno, que hay que tomar en cuenta que van en autobús, pues a ver si nos puedes enviar algunas imágenes más al rato de la llegada del Morelia y ojalá que te den acceso al partido, eso sería maravilloso, Juan, muchas gracias. Con todo gusto estamos aquí a la orden. Venga, un abrazo para Juan Arevalo, compañero de Ecos del Quinceo corresponsal allá en Tepatitlán y en todo lo que suceda con los equipos de Jalisco que van a participar en la Liga Expansión. Ahí está el reporte, pues no hay gran enfervescencia por el Tepa como tal, una ciudad pequeña de 140 mil habitantes, un equipo muy local, el proyecto es empezar a regionalizarlo, evidentemente compite contra monstruos, ¿no? Chivas, Atlas, UDG, difícil hacer crecer el nombre de otro equipo en Jalisco, aunque sabemos que Jalisco es un estado súper futbolero. Súper futbolero, pero que sí queda marcado, ¿no? O sea, queda marcado el hecho de que sí hay mucho más favoritismo por Atlas, Chivas y evidentemente pues cómo le vas a competir un equipo y un proyecto que viene de Liga Premier a un monstruo, como sí lo has comentado bien y lo has calificado de la perfecta manera, Marco, es, me parece que el equipo, uno de los equipos más populares de México, ¿no? Entonces, también es bueno ser consciente de dónde están parados, ¿no? Aunque me gusta el proyecto, Porque ellos no lo ven como limitante, claro, de desarrollo de los jóvenes, porque en esa zona de Jalisco hay muchísimo talento. Exactamente, ¿no? Justo en Guadalajara hay un jugador al que se le llama, le apodan el Tepa porque es precisamente de esta región. Ha habido varios, incluso acá en Muelea jugó el Tepa Jiménez en algún momento. Es una región muy futbolera, yo creo que puede dar, dar buenos jóvenes, ¿no? Para que en un futuro los vea a lo mejor un equipo de ahí, precisamente de Jalisco o de algún otro estado, pero sí puede ser como una vitrina, más allá de qué tanta afición tiene o no. Sin embargo, Marco, vamos en el próximo bloque, me parece, a revisar a detalle a los jugadores que van a conformar el equipo de Tepatitlán, porque hay algunos casos, por lo menos cinco casos de jugadores que tienen antecedentes positivos, que han ya militado en otras ligas, incluso en el continente europeo, en la Liga de Portugal, para ser más precisos, también en España, en la Liga MX. Incluso hay un exmonarca. Claro. Ya lo comentaremos ahorita. Lo vamos a comentar adelante. Vamos entonces a la pausa, tenemos el comentario también regresando después de la pausa, revisamos el plantel de Tepa, revisamos la jornada número uno de Liga Expansión que arranca esta misma tarde, ya por fin. Gracias, gracias. Volvemos, no te despedes. Recopilar todas las voces. Reunir toda la pasión con la intención de transmitirlo hasta cada uno de los rincones del Estado de Michoacán. Un medio de información multiplataforma, conformado por profesionales de la comunicación. Somos un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es, eso es Ecos del Quinceo, el cerro de tus pasiones. Imagínate. Imagínate. Ecos del Quinceo, Gracias por ver el video. 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 Claro, Marco. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arranca hoy Marco. Gracias por ver el video. Van cinco de la tarde. Gracias por ver el video. Marco. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Somos un equipo. Un equipo conformado por fotógrafos, un equipo conformado por fotógrafos, reporteros, escritores, editores y camarógrafos. En Facebook, nuestros alcances están cerca de los 500 mil usuarios mensuales, sin invertir un solo peso totalmente orgánico, colocándonos como uno de los medios de comunicación deportivos más importantes del Estado de Michoacán. Así es. Eso es Ecos del Quinceo. El cerro de tus pasiones. Imagínate. Gracias. 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 Gracias por mantenerte con nosotros. Dejamos a un lado el tema fútbol. Sabemos la gran efervescencia que hay, pero no es el único deporte que se practica en Michoacán. Se practica en muchísimos otros y a un muy buen nivel. Y el caso particular de Morelia Chávez Ruiz es un gran ejemplo de que hay talento en Michoacán. como dicen por ahí solo falta apoyarlo por eso vamos a platicar con ella está en la línea telefónica para que nos cuente cómo han sido los últimos días, las últimas semanas en su preparación y sobre todo para que nos platique los detalles de cómo fue estar en el campamento de Gustavo Ayón en el cual recientemente estuvo. Muchas gracias Morelia por tomarnos la llamada, te saludamos Mitch Cárdenas, Eder Ávila tu servidor Marco Malvido. ¿Cómo estás More? Muy buenas tardes. Hola Marco buenas tardes, muy bien, gracias también por la invitación, un saludo a todo tu auditorio. Hombre, pues siempre al pendiente de lo que haces, de lo que estás haciendo en tu trayectoria deportiva que va en ascenso, More, y pues encontramos ahí en redes sociales con que recientemente estuviste en una clínica, un campamento de Gustavo Ayón, que estamos hablando de la máxima figura del básquetbol en estos momentos en México y bueno, platícanos un poco de qué se trató, cómo estuvo la convocatoria qué aprendiste, en fin los detalles de lo que sucedió en este campamento. Me encanta Bueno, pues la invitación a formar parte del campamento fue en febrero en Guadalajara cuando íbamos en el cierre de una concentración mexicana, se acerca Ale Romo que es parte de la fundación de Gustavo Ayón y me dice, oye Morelia, mira, queríamos ver si nos puedes pasar el número de tu mamá para comunicarnos con ella, te queremos invitar a un campamento. Yo desde ahí estaba contentísima de saber que por primera vez Michoacán iba a estar presente en un campamento de Gustavo Ayón entonces fue algo increíble para mí y empecé a prepararme todavía más fuerte, hacía entrenamientos diarios por la mañana y por la tarde noche así hasta que se llegó la fecha de estar en el campamento me recogieron ahí en Guadalajara con todas las medidas de seguridad cubrebocas, caretas, en antibacterial todo, todo, digamos, con obvio la distancia que se debía tener y pues qué te digo, imagínate, entrenar al mando de Gustavo Ayón y que no se abre las puertas de su casa, no se da prácticamente su familia es una experiencia que de ahí la verdad me quedo muy sorprendida de todo lo que aprendí Sí, fue increíble el que el básquetbol, o sea, el campamento no fue más que el básquetbol, fue prepararnos para mantener una mente fuerte para ir por nuestros sueños no, la básquetbol fue una oportunidad de poder conocer prácticamente su casa, de poder estar en convivencia con mis compañeras que ya conocía de poder conocer nueva gente, poder conocer a su familia fue algo increíble, la verdad Esta es una posibilidad que se da una vez en la vida, Morelia, pero que no se da gratis tú te lo has ganado en la duela con tu talento, con tu sacrificio, con tu disciplina Me gustaría que me compartieras un poco qué te dice Gustavo Ayón en lo personal respecto a tu nivel, respecto a tu proyección en un futuro. ¿Qué consejos te dio Gustavo de ahora en adelante para que puedas aplicar en lo que viene, en los siguientes pasos en tu carrera, Morelia? Gustavo está sorprendidísimo del talento que hay en México a esta edad. No lo repetía todos los entrenamientos, él no se cansaba de decir que estaba muy orgulloso de todos nosotros, que éramos una generación de basquetbol increíble. Entonces siempre se acercaba con cada uno de nosotros. Yo tuve la oportunidad de platicar con él, junto con una compañera Abril. Tuve la oportunidad de platicar y él estaba igual interesado en mi familia, en cómo estábamos pasando. La cuarentena, en cómo me sentía yo, cómo me había afectado la cuarentena y me dio unos buenos consejos. Me dijo que no era fácil, que él confiaba mucho en mí, en nosotras, en que podíamos salir adelante de esto y que íbamos a tener un gran día en su futuro. Hola Morelia, te saluda con gusto, Eder Ávila. Me gustaría preguntarte, después de este campamento que mantuviste con Gustavo, ¿cuáles son tus metas en tu carrera deportiva, tus metas personales? ¿A dónde te gustaría llegar? Pues ahorita estoy en espera del llamado al cenar. Me sigo preparando, como ya le había comentado a Marco, con la mañana y en la tarde. Por lo pronto estoy iniciando en línea mi prepa. Y ahorita, hace unos días, acaban de salir las nuevas fechas, las nuevas fechas para el premundial, que es en este diciembre. Entonces, hasta ahorita voy por eso, voy a seguir preparándome para que Michoacán tenga nuevamente presente en selección. ¿Qué categoría es el mundial de fin de año? Sub-18. Sub-18. Morelia, ¿qué tan difícil y qué tanto deseas llegar al básquetbol profesional? Sí, yo estoy consciente que es muy difícil, pero creo que no es imposible porque para eso tengo la motivación de mi mamá, de mi papá, de cada uno de mis entrenadores, de mi familia, que me apoya siempre. Entonces, yo creo que eso es suficiente como para yo pararme todos los días y seguir entrenando, cueste lo que cueste. Y mi deseo es increíblemente grande, el poder llegar a jugar el básquetbol profesional. ¿Cómo ves en estos momentos el nivel de las chicas de tu edad, de los hombres de tu edad, respecto al nivel de otras selecciones, no a nivel mundial, pero quizá a nivel continental? ¿Cómo está parado, dónde está parado el básquetbol juvenil mexicano, sub-18, que es la categoría que ahora representas, respecto a otras selecciones a nivel continental? Yo la verdad veo muy, muy buen nivel en nuestro básquetbol mexicano. Es algo por lo que nos preparamos todos los días y creo que ha valido la pena. El claro ejemplo está que los niños de los 18 hicieron historia, ¿no? Ganaron el centro básquet, hicieron historia. Entonces, ahí está el claro ejemplo. Nosotras en el centro básquet también está otro ejemplo clarísimo. Hemos mantenido la racha de que siempre México queda campeón. Entonces, yo creo que los hechos hablan por sí solos. Muy bien, Morelia. ¿Qué podrías resumir entonces de la experiencia? ¿Cuánto estuviste? ¿Cuánto tiempo duró el campamento? Y en general, ¿cuál fue el aprendizaje con el que regresas? ¿De qué manera pudo modificar, pudo mejorar tu perspectiva respecto a este deporte tras el campamento? Fueron 10 días los que estuvimos ahí y fueron 10 días de excelente aprendizaje. Fueron 10 días. Hay una frase muy marcada que me quedó de Gustavo que dice que nunca olvides de dónde vienes para saber a dónde vas. Entonces, yo creo que me quedo con esta frase y sé que tengo que seguir lutando por mis sueños, por saber a dónde voy y no olvidar claramente de dónde vengo. Muy bien, Morelia. Pues te mandamos un abrazo. Felicidades por haber tenido la posibilidad de convivir con Gustavo John, de aprender de él, de su staff, de la fundación. Y que no sea la última vez. Te queremos ver jugando profesional, Morelia. Muchas gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias. Estamos en contacto. Pues ahí está Morelia, un orgullo michoacano. Nosotros lo hemos dicho de forma permanente. Otro michoacán es posible, el de los jóvenes deportistas. Y ahí está el claro ejemplo con Morelia Chávez Ruiz. Nos tenemos que ir. Desafortunadamente se ha ido el programa. Creo que ha sido un programa bastante lindo. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Mitch, muchas gracias.